ya estoy grabando cuéntanos los puntos de tu sesión bueno lo tengo anotado porque si no se me olvida aquí va quiero saber a qué viene a la tierra porque cuando yo era muy pequeña yo me pasaba horas mirando las estrellas y la impresión de que yo decía algún día voy a volver ese uno quiero cortar todo contrato y acuerdo que yo haya hecho cármico que yo haya hecho antes de encarnar tengo un sueño dos sueños que me marcaron uno era cuando yo veía una destrucción total del lugar donde yo me encontraba veía los edificios todos al suelo mucho fuego y tenía mi sueño la sensación de buscar a mi hijo y no lo encontraba de ahí después está otro sueño en el que yo me veía envuelta en un enano en una luz muy hermosa y sentía dentro de salud que me invadía un amor profundo y vía aún algo suspendido en el aire como eran dos manos y que ese alguien me decía algo y no podía yo nunca pude recordar que fue otro punto sería el que porque yo veo siempre el 11 11 en la noche a veces me levanto y lo que siempre yo miro el reloj a la hora y 11 una 11 la mañana de la madrugada durante el día 11 11 de la mañana o 11 11 de la noche o 11 una de la tarde aquí no se lleva el reloj a la tarde aquí no se lleva el reloj militar como allá que es las 13 o las 14 horas aquí una de la tarde dos de la tarde inclusive hasta me salen las facturas de los supermercados y me sale la cifra 11 11 o me sale en los cuartos de un crucero que fui que también tenía el 11 y en otro que voy a ir también que sale 11 11 me sale el 33 también ahora lo veo muy seguido inclusive cuando calo me mandó la primera vez quien era mi tutora que era tu aurora y ahí en la hora que llegó era la una 11 increíble bueno ese es uno de los puntos y sufro de vértigos hace unos seis meses atrás que tuve un vértigo vértigo horrible que me daba vuelta toda completa me parecía que yo estaba dentro de un centrífugo mireya perdona está tocando el collar de tus gafas con él se nota este ruido gracias lo vértigo que tuve que mi esposo tuvo que llevarme a la emergencia sufro de taquicardia de que era pequeña tengo muretones en las manos me salen de repente tengo una presión horrible en las coyunturas de los dedos y siento una presión en la aquí en los dedos ahora mismo tengo una una bola aquí siento esa presión y se me ponen un moretoneado de azul y ahora tengo la pelota aquí lo siento lo que llevo las manos y los pies eso lo tengo lo tenía hace poco es como que se me está yendo mucha electricidad en el cuerpo cuando tomó la manilla de las puertas es un es un chispoteo yo no sé es algo que yo doy la mano a alguien y le doy la electricidad a la otra persona la memoria se me está yendo poquito a poquito si me dan un número de teléfono solamente puedo retener uno o dos números nada más y dolores de espalda es que siento que me quema y bueno eso sería otra cosa si es que hay tiempo mi madre y mi padre se murieron mi madre se murió hace dos años quisiera saber cómo están ellos eso es todo muy bien mire ya vamos a tocar todo lo que es esotérico y que a lo mejor ha podido influenciar un poquito de lo físico pero todo lo que está consolidado en lo físico sea por trauma sea por edad sea por lo que sea esto no se puede absolutamente extradicar y meternos eso lo sabes yo entiendo eso yo lo entiendo perfectamente perfecto entonces ahora desactiva tu micrófono sabes cómo hacerlo bien y ahora auror yo empiezo a contar simplemente de 10 a 1 y te relajas 10 9 10 10 y 11 12 y y 12 6 5 4 La veo en un campo, empecé a tener una conexión mental con ella, y me mostró una imagen de una chica rubia con pelo largo, tiene 20 años, está caminando sin zapatos en un campo grande y no hay nadie. Y le dije, ¿por qué me estás mostrando eso? Y me dice que es la mujer que quiere regresar en la vida de esta mujer. ¿Y este lugar donde está con esta mujer rubia? ¿Dónde se encuentra? Es otra vida de ella. ¿En la tierra? No, es una creación mental suya. Es una creación mental suya. ¿Me dejas hablar con esta mujer rubia? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Se lo preguntas? Ana. Ana. Ana, ¿me oyes? Ana, ¿estás ahí? Estoy. ¿Cómo estás? Soy, soy, soy su parte, su parte que quiere ser libre. Hay una parte de ella que ya está libre. No, es solo un deseo. ¿Pero libre de qué? ¿Qué es que te está quitando la libertad? Libre de vida corporal. ¿No quieres el cuerpo de la tierra? No. ¿Y me dices por qué entraste entonces en este cuerpo? No vivo en su cuerpo. Vivo en su mente. Déjame con Auror. ¿Auror? Sí. Auror busca un momento donde Ana, la mujer rubia, encuentra a Mireia. El primer contacto. No es la misma mujer, la misma esencia. Muy bien. Y entonces vamos donde todo empezó. Cuando empezó la venida a la tierra de Mireia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde te encuentras? Estoy viendo un bebé en un tipo de contenedor cortado con las manos atado. ¿Un bebé con las manos atadas? Sí, atadas. ¿Y por qué las tiene atadas? Pusieron un bebé unos meses. No sé por qué pusieron un tipo de esposas en sus muñecas. Están matándola. Hay agua en el contenedor. Hace frío. Sigue en este recuerdo. Dime qué sucede. La agua es negra. Parece como petróleo. Hace mucho frío. Es una ciudad grande. ¿Qué es este líquido negro? Creo que es petróleo. Nafta, no sé. Hay un olor feo. ¿Qué ha metido ese niño allí? Un hombre. Es una niña. Es una niña. ¿Cómo se llama este hombre? Dice Zack. ¿Zack? Zack. Zack. ¿Qué año es? 1930. ¿En qué país se encuentran? Estamos en Estados Unidos. Charleston. ¿Me dejas saber con Zack? ¿Me dejas saber con Zack? Bien. Zack. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Zack? ¿Cómo estás, Zack? No sé. Vamos a ver cómo estás. No, ni me lo pregunto. ¿Y qué hace esta niña en esta vasca? Está muriendo. ¿Y qué hace este líquido en la vasca? No sé. ¿Quién ha metido a la niña en esta vasca? Yo. ¿Por qué? Porque la quiero echar de mi casa. ¿Quién es? ¿Es una pariente tuya? No. ¿Y dónde cogiste a esta niña? De mi casa. ¿Y por qué estaba en tu casa esta niña? Ella es la hija de mi pareja. ¿Y por qué no quieres que esté en tu casa? Porque seguía gritando y gritando. No se calla la puta boca. ¿Cómo la estás matando? La voy a dejar ahí. ¿La heriste? No. ¿Y por qué se va a morir? Simplemente está en una vasca. Se va a ahogar. ¿Se va a ahogar? ¿Por qué? ¿Está toda debajo del líquido? Sí. Ya está muerta. ¿Y por qué le ataste las manos? No lo sé. ¿Dónde sacaste este líquido? ¿De dónde lo cogiste? No toqué nada. Solo llevé la nena. ¿Este lugar cuánto está lejos de tu casa? No. Es muy cerca. ¿Y este lugar? ¿Qué es? ¿Es un lugar abandonado? No, sí, no. ¿Y ahora qué le vas a decir a tu pareja? Nada. No le voy a decir nada. ¿Y cuando no va a ver más la niña, qué le vas a decir? Está igual. Completamente igual. ¿Y si luego ella te deja? Ay, otra puta en el mundo que ella. Ahora déjame con Auror. Desconecta, Auror. Desconecta de Zack. Desconecta totalmente. Desconecta. Ahora observa todo desde arriba, sin conectar. Y vete al momento. Agarro la nena por el cuello. La está empujando. Sí, cuenta. No sé por qué la ató, porque es tan chiquita que de todas maneras no tiene, no puede salvarse sola. La nena ya sabía que iba a morir. En el camino lo sentía. Observa cuando la niña muere. ¿Qué hace cuando sale de su cuerpo? Se va de su cuerpo con una desesperación grande. ¿Y a dónde va? Se presenta una mamá, una figura materna. ¿Esta figura materna ha aparecido para ella? Sí, porque su alma en este momento necesita eso. Continúa. Dime qué ves. Síguela. Está agarrando en los brazos. Está cariñándola. Y el alma está creciendo, pasando de un cuerpo de bebé a un cuerpo de adulto. Su alma toma una forma más consistente, más grande. Continúa. Queda un rato mirando su cuerpito. Se va a visitar a su madre. Síguela. Y la mujer le dice que es tiempo de irse. Y se van a un lugar. Hay mucha gente. Parece como un parque grande con mucha gente que están esperando. Todo es lindo, pero tengo mucho frío. Bien. Avanza hasta un momento importante. Salta de esta parte. Vede un momento importante. Sigue la línea. ¿Dónde está esta hora ahora? Con la mujer. Sigue la mujer. La está llevando en una sala. ¿Cómo se llama la mujer esta? Dice Martina. Martina. Sigue. Dime qué ves. Agarro la cabeza del alma y se pone frente contra frente y le están transmitiendo emociones, imágenes. ¿Cuáles imágenes? De amor. El sentimiento de amor y de paz. Le está como contando lo que representa una vida humana, lo que hay que sentir, lo que hay que vivir. Avanza hasta otro momento importante. Avanza. Estamos en la sala y la mujer abre la puerta y la puerta significa la entrada, el pasaje en la otra vida. O sea, a la reencarnación. Sí. Bien. Avanza. Dime qué sucede. Incorporación. Dice incorporate. ¿Y esta vida? ¿A dónde se va a reincorporar? ¿Cuál vida va a ser? Ahora. La de ahora. ¿La de Mireya? Sí. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de esta vida de Mireya? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está programada? ¿Cómo está Tengo la sensación que lo que le transmito a la mujer, Mireya tenía que buscar estos códigos. Amor es una palabra grande, pero llenar su alma de estos sentimientos, de estas vibraciones. ¿Y Ana acepta? Sí, porque dice que en la vida anterior ni tuvo el tiempo de llenarse algo. Bueno, avanza. Pero primero, identificamos a esta mujer. Ya sabes, tócala y dime a qué identidad tiene. Lee su adeno. No tiene ADN. Es un tipo de creación de creación como una pantalla fina. Es una creación de Ana. No. Es una imagen como holográfica que llamamos, reconstruida. Sí. Bien. Entonces, observa quién está mandando esta imagen holográfica, la llamamos así por comodidad, a Ana. en este lugar siento una fuerte más potente, un tipo de inteligencia más sutil. Vete allí y dime quién está detrás de Martina, esa mujer. no, todo este lugar ha sido creado por esta máquina grande. ¿Y en esta creación está solo Ana? No, son muchos. Ahora, tú sal fuera de esta creación y observala desde afuera. Es como un domo grande y adentro hay un domo más chiquito con mucha energía. Es como un procesor pero es, no tiene apariencia, siento los contornos solo. ¿Quién está encima de esta creación total? Hay dos seres, dos entidades. Dos entidades. ¿Puedes verlas, visualizarlas? No tiene, no, no, no se presenta con forma. Vamos a ver si tienen forma, toca des, porque... Forman como una nube alrededor de este lugar. Toca des, lee su información genética. Vamos a ver qué sale de esta lectura. Veo solo informaciones. ¿Cuál? Algunas códigos, no, códigos, informaciones, no siento. No siento, no veo cuerpo. Estas dos identidades tienen un nombre, o sea, están identificadas. char, 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 algo así. ¿Y el otro? Tiene el mismo nombre. Observa cuál es el trabajo de estas dos entidades. Observa un proceso en esta creación y dime cómo lo ves desde el principio hasta la fin. Son como reguladores. Me vienen reguladores. Como en este, en estos parques que tenemos nosotros, acá, donde se mantienen las biomas, el aire, el, el, controlamos el ambiente. ¿La mujer rubia que vimos en principio de sesión pertenece a esta creación? No. Observa qué sucede a Ana, que se reencarna en Mireia. Sigue. Observa a Mireia. Abriendo la puerta se sale de esta creación, de este lugar y entra, entra directamente baja en la tierra. Sí. Bien. Ahora vete a un momento de la vida de Mireia, donde ella mira al cielo. Ella no elige su madre. Es como un túnel ya creado. Tiene que seguir el camino. Bueno, continúa, dime qué ves. hasta bajando en este túnel con velocidad y veo muchas, muchas sentinades alrededor que intentan entrar adentro, pero no pueden. Observa a Mireia en uno de esos momentos donde miraba a las estrellas. ¿Cuándo estés ahí con ella? Dímelo. Estoy. ¿Me dejas hablar con ella? Sí. ¿Vireia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mireia. ¿Estás triste? Sí. ¿Estás triste? No sé. ¿Por qué miras al cielo? Intento acordarme, pero no me acuerdo de nada. ¿Piensas acordarte de qué? Algo vibra dentro de mí. Algo necesita salir de mi cuerpo. Intento acordarme de este sentimiento de libertad. Hacemos una cosa, Mireia. Ahora yo aguento de uno a tres y nosotros vamos a este lugar que tú intentas acordarte, recordar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Bien. Uno. Dos. Tres. Estás ahí. ¿Cómo te sientes? Me siento a casa. ¿A casa? Sí. ¿Y me explicas, me describes este lugar donde estás ahora? Acá no se vive, se siente. Me dices lo que sientes, me haces entender dónde estás ahora. Es una planeta, una planeta blanca. Me siento, me siento liviana, me siento bien. Quédate un segundo allí y déjame con Auror. Pero no te vayas, espérame. ¿Auror? ¿Auror, ¿me oyes? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Observa ahora Mireia en este lugar. Dime cómo ves tú esa situación. Siento muchas presencias. Este lugar donde está ella es el lugar que dejó cuando se reencarnó en Mireia, aquella creación. Bueno, hay como diez vidas antes, antes de sus diez vidas, sí. Ah, o sea que hemos regresado a diez vidas antes. Tu desencarnación terrenal viene de este planeta. O sea, ¿las últimas diez vidas han sido en la Tierra? Sí. ¿Y ella quiere volver a las vidas, bueno, a la vida antes de la Tierra? Sí. Ok. Y entonces esta creación que la ha reenviado a la Tierra, ¿de quién es? No, veo, veo también túnel que se crearon en este planeta, absorberon unas entidades, los sacaron de ahí. Bueno, vamos con orden. Vete a ver en este planeta dónde está Mireia, de dónde viene, vete allí, y dime con qué forma ves a Mireia. Una burbuja. ¿Ves otras entidades como ella? Sí, muchas. ¿Y cómo es el lugar? Es una burbura grande y con burbuja chiquita adentro, todo blanco, con luz. ¿Y cómo aplica esa palabra si puedes? Es tan intenso, es tan complicado describirte eso, es un sentimiento que no conocemos acá. ¿Y ahora que tú lo estás sintiendo? Es como si tú te sientes en la ecuación a tu lugar. En el todo, tu esencia tiene una significación. Y ahora, Aurora, vamos al momento en el que todo esto acaba y Mireia se encuentra en un círculo de vidas en la Tierra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ese momento. Veo, veo una máquina que está llegando, que se acerca de su planeta. Hay unos tubos que salen, que salen de esta máquina. eso me parece un bote, no sé. ¿Se parece un bote? Sí, un bote grande. ¿Quién está dentro de este bote? Parece una máquina con brazos, ocho brazos. ¿En esta máquina hay entidades, seres? No veo solo este con ocho brazos, como tentáculos. Continúa. Hay unos brazos que salen de la máquina que entran en el planeta. Está como, haciendo como una aspiración y unas entidades tan aspiradas. Crea como movimiento de pánico. ¿Qué pasa con Mireia? Estas entidades, estas almas no saben, no tienen experiencia de nada, no sé, no tienen confianza, no tiene vigilancia, es un concepto que no existe. están atrapados. ¿Y una vez atrapados, qué sucede? Una vez atrapados, están separándose las burbujas, ponen una capa encima de cada burbujas para crear tomas de conciencia. Despertarlos, hay que despertarlos. O sea, es como una creación de almas. ¿Le envían información? Sí, informaciones sobre lo que es la vida a través de las dimensiones. ¿Y qué sucede? Sigue. Enseguida se crean vibraciones bajas en estas burbujas. Toman miedo. Están aparecen como fragilizados. Y los echan de nuevo en el universo, en todos los lados. ¿Otra vez libres como antes? No, libre no. No se sienten más libres. Son diferentes. La esencia cambios son diferentes. Necesitan encontrar un lugar. Necesitan algo ahora que antes no necesitaban nada. pues sigue Mireia y dime que está con el otro. Se están buscando entre ellos que antes tampoco se necesitaban presencia o se sentían llenos con ellos mismos. ¿Y qué sucede? Se sienten atraídos por nuestra vibración de la tierra. Hay capas. Se sienten atraídos por unas capas. ¿Y continúa? Veo las burbujas que giran alrededor de la tierra. No logran entrar por ellos mismos. ¿Pero ellos quieren entrar? Sí, se sienten ¿Y quiere entrar? Sí. ¿Y por qué quiere entrar? ¿Se lo preguntas mentalmente? Porque crea una resonancia en ellos. Decimos que lo que sentía en su planeta está a mil por ciento y lo que siente como resonancia con respecto a las emociones que tenemos estamos al 0.001 por ciento pero crea una resonancia en ella. O sea que es nada confronto de donde estaba antes pero la siente como sintonizable con ella. Sí. y entonces qué sucede? Se quedan mucho mucho tiempo ahí girando. Avanza hasta la primera reencarnación en la tierra o encarnación de Mireia. ¿Qué sucede? ¿Aulor? Sí. Veo un pasaje se abre un portal no sé un pasaje se abre que permiten entrar pero tengo un bloqueo después. No, no tienes un bloqueo porque cuando yo diga tres se va a romper esta barrera y tú entras sigues a Mireia uno dos tres rota entra sigue Mireia me aparecen unos monstruos ¿Qué entiendes por monstruos? ¿Qué forma tienen? Una esencia negra lee su ADN dime de qué se trata no es un ADN es una condensación energética bajo nivel bueno y sigue Mireia como una esencia muy negra en el centro de la tierra sigue Mireia ¿Qué sucede? Entra entra en estas capas no entiendo están como intentando debilitar de nuevo estas almas que entran bueno Mireia entra en un siglo de reencarnación en la tierra y observa quién es el responsable de su reencarnación ¿Quién es aurora? me siento como absorbida por esta esencia me molesta mucho sal fuera sal vete de afuera observa desde afuera ¿Quién es el responsable de la reencarnación de Mireia? Dicen se pueden revelar unos secretos pero no tendremos acceso a la esencia no entendido ¿Quién te ha dicho? Dicen que se pueden confiar unos secretos pero que no tendremos acceso a la verdad a la esencia ¿Y cuál es el responsable de esta reencarnación de Mireia? Sigo viendo siento la esencia de la mujer de este hologramo de esta presencia holográfica ¿La rubia? Esa mujer sí ¿La rubia de antes? No la rubia de su sueño de su mente Martín sí y observa Martina ¿Cuál es su ADN? ¿Su naturaleza cuál es? Es una creación te dije no tiene ADN bueno vuelve un poquito atrás sal de allí vamos al momento donde estas esferas energéticas vienen atrapadas por estas máquinas con brazos vete ese momento sí y dime cuáles informaciones se están instilando en la burbuja de Mireia son informaciones con respecto al universo muy generales ¿Y por qué se las están instalando? Orientación poder de atracción ¿Y por qué se las están instilando? No sé ¿Y luego qué más le van a insertar? Son no son informaciones son unos códigos unos llaves unos códigos ¿Y para qué sirven estos códigos? A andar en el universo ¿A andar en el universo? Sí ¿O sea que son códigos para que se vayan a la tierra? Es como nosotros si yo te digo de viajar en un país te doy una carta para andar en este país saber dónde ir qué zona evitar lo que ponen en su en su burbuja es lo mismo le mostran cosas le dicen evitar esta zona no ir esa es prohibida estas puedes ir o sea es una carta el objetivo de esta información es ir a la tierra tengo la sensación que sí ¿Y cuáles son las zonas que tienen que evitar? No conozco pero la siento ¿Y cómo la sientes? ¿Puedes describir esta sensación? Tengo la sensación de un gran vacío como algo cuando tú te lanzas tú sabes como en el aire así un vacío Bueno ahora quiero saber quién es el responsable de esta máquina que instila informaciones Dice no tengo maestro Da igual vete al responsable Busca quién está a la guía de esta máquina Veo el que la construyó la que la creó Dime quién es Veo se presenta como un cuerpo de hombre Bueno lee su ADN y dime de qué se trata No tiene miles de ADN ¿Miles? Sí No puedo elegir no tiene demasiadas informaciones por adentro ¿Y con qué forma se presenta? Dice que me sentiré más cómoda con un hombre ¿Por qué? Según él Porque soy encarnada humana Bueno pregúntale qué está haciendo con esta máquina Recogiendo almas preparándola para su nacimiento ¿Cómo se llama? Dile que se invente un nombre para que pueda identificarlo en esta sesión Abel 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 te siento Abel dice no tengo respuesta no preguntas no tengo respuestas ¿Me dejas hablar con él? Sí Si te molesta dímelo y ya desconectamos Abel Soy Abel Abel ¿Tú me conoces? Puedo conocerte ¿Pero ahora mismo me conoces? No Ah Entonces no tienes toda la información que pensaba que tenías Sí la tengo ¿Y no me conoces? No Entonces no la tienes toda Sí la tengo Vale Da igual Explícame ¿Qué estás haciendo con esta máquina? No Sí Bueno ¿Por qué Mireia va a la Tierra y no a otro lugar? ¿Me lo explicas? No Sí explícamelo ¿Por qué a la Tierra y no a otro lugar? No porque no son capaces de entender Sí ellos no no entienden pero tú sí Tú eres muy listo sabes mucho Explícame ¿Por qué? No tengo ego no funciona conmigo Vale dime ¿Por qué a la Tierra Mireia y no a otro lugar? Porque es el camino que tiene que seguir ¿Por qué? Porque es su camino Bueno ¿El camino para dónde? Para el crecimiento de su ser Pero tú ¿Estás seguro que ella quería eso? No no lo quería ¿Y por qué lo hiciste? Porque a veces las experiencias se hacen se aprenden en el dolor y el sufrimiento ¿O sea que va a la Tierra para sufrir? No para aprender lo que significa dualidad Bueno pero si a ella no le interesaba esto ¿Por qué lo hiciste? Porque expresó el deseo y lo escuché Pero ella me dijo que no que no quería Sí lo hizo Bueno ¿Y por qué lo hizo? Porque todos pasan por este pasaje ¿Tú pasaste? No ¿Por qué? Porque mi esencia es diferente Bueno ¿Y quieres pasar por la dualidad tú también? Yo observo muchas dualidades ¿Qué opinas si te mandamos a la Tierra por una vida sola? ¿Quieres? Experimente ya cien Entonces sí Tres vidas Tierra horror Desconecta horror Desconecta ¿Cómo estás? Bien ¿Qué sientes en la boca? No sé, como si, no sé, como si me sentía enferma, como si tengo un gusto de hierro en la boca. No tengo saliva. Bueno, recupera tu saliva. Mientras cuento de 1 a 5, la recuperas. 1, 2, 3, ¿cuánto te sientes seco de adentro? No sé. 4, estás recuperando toda tu hidratación. Te sientes cada vez mejor. 4, te sientes muy bien. Y 5, ahora estás mucho mejor, más hidratada y con más saliva. ¿Sientes cómo sientes la boca ahora? Está bien. ¿Cómo te sentiste al canalizar esta entidad? Ausente. Toma muchos, toma muchos espacios, muchos espacios. ¿La sentiste, según tú, de buenas frecuencias? Sería difícil decírtelo porque cuando tocas o dejas a alguien entrar, forma como una resonancia a una, a dos o a tres, dependiendo de las entidades que lo parasitan. Ya no, siento nunca más de dos o tres esencias, códigos. Y con este es como si te evaden todas las células. Toma mucho espacio. ¿Has salido ahora por completo? ¿Desconectaste completamente? Sí. Bien. Ahora observa, Mireia. Observa, Mireia. Observala por dentro, energéticamente. Dime cómo la ves. Yo voy a faltar solo 30 segundos. Vuelvo. Mientras tanto, tú examina, Mireia, energéticamente. Vuelvo. 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 Gracias por ver el video. Sincronización Andrea Oroz ¿Auror? ¿Auror? ¿Cómo la ves? ¿Auror? ¿Qué pasa, Auror? No sé. ¿Cómo te sientes? Mal. Desconecta de Mireia. Desconecta. Desconecta de Mireia. Yo cuento de una tres. A tres estás completamente desconectada. Uno. Desconecta. Dos. Ya estás desconectada. Tres. Ya estás, Auror, desconectada completamente. Recupérate. Recupera toda tu esencia, todas tus... Me siento como si me iba a desmayar. Me costaba respirar. ¿Puedes repetir, por favor? Me sentí como si me iba a desmayarme. Y tenía dificultades para respirar. Bien. Ahora desconecta totalmente. Viene de su cuerpo físico. Ya, ya. Ahora quiero que desconectes de ella. Vamos a hacer una pequeña regresión al presente. La pequeña regresión. Desconecta de todo y todos. Siento un desdoblamiento adentro de ella. Ya, ya. Ahora lo vemos. Ahora quiero que desconectes. Uno. Desconecta. Recupera toda tu energía. Usa todas tus frecuencias mejores. Tus frecuencias ideales. Empiezas a sentir esta sensación de bienestar que ya conoces por todo el cuerpo. Te sientes muy bien. Ya estás desconectada. Te sientes muy bien. Tu cuerpo es muy ligero. Lo sientes libre y ligero. Tres. Sientes tu cuerpo que está recuperando su fuerza poquito a poco. Sientes una sensación de frescura, de paz por todo el cuerpo. Cuatro. Te sientes relajada y tranquila. Te sientes muy bien. Cinco. Abre un segundo los ojos. ¿Cómo te sientes, Aurora? Pesada. ¿Estado de ánimo? Bien. Bien. Ok. Cierra los ojos otra vez. Reconecta. Cormir a ella. Pero solo obsérvala. Solo obsérvala. Sí. Dime qué ves dentro de ella. Energéticamente. En su cabeza hay una burbuja. Una creación de ella. Es una manera para ella de escaparse. Para reconectarse. Veo dos anillos en cada mano en el auricular. Anillos negros. Con una materia que no puedo identificar. Siento una presencia en su matriz también. En su cuerpo hay una frecuencia diferente. Me crea como un vértigo. Con una sensación de no estar en un buen lugar en tu propio cuerpo. Solo quiero que observes. No sientas. Solo te hago unas preguntas primero. La sensación de vértigos que ella decía proviene de esta... La llamamos interferencia. Que todavía no sabemos qué exactamente. ¿Sí? Es una onda. Sí. Ok. Fuera. Ahora dime. ¿Qué es el 11-11? ¿Por qué ves siempre 11-11? ¿De qué depende? Es fe de la onda. Es un campo de frecuencia. Depende de esta onda, ¿no? Es como si le envían información robótica para despertar su cerebro. 11-11. ¿Y para qué sirve este código? A confundirla. Haciéndole creer. Haciéndole creer. Es como para... ¿Cómo explicarte eso? No pasa nada. Te entiendo. Dime... ¿Sabe? Sí. Encontrar tu significación. La significación de tu vida. De tu existencia. Crear un código como una shabada. Un eco. Para decir, si tú vienes de este lugar. Crear una resonancia. Y ella sabe bien que... No cree... Es un eco artificial. Porque el eco se lo creó en su mente y su planeta es más lejos. Más allá. O sea, ¿es la creación, es el productor de esta creación suya? No. No, no, no. Eso es extranjero, extraño a ella. Viene de afuera. Vale. ¿De qué dependía su taquicardia? No lo sé, pero lo siento. ¿Pero está conectado con este tipo de frecuencia? Afecta su cuerpo, sus órganos, sí. ¿Y esta presión en los dedos? ¿De qué depende? En de los anillos. De los anillos. Ella dice que siente electricidad muy fuerte en su cuerpo, que no puede tocar a veces cosas porque... La onda. La onda. Dice que está perdiendo la memoria, poquito a poco. ¿De qué depende? ¿De algo de esa interferencia? No. ¿De qué depende? Es su elección. Ella lo decidió así, inconscientemente. O sea, que no quiere recordar. Sí. ¿Qué es que no quiere recordar exactamente? Quiere dejar más espacio para la creación que se creó en su mente, que significa libertad y resonancia con su casa original. Es el lugar donde pertenece. ¿Y de qué dependía el dolor de espalda? No veo nada. ¿Es algo físico? Sí. Y ahora dime. Ha hablado ella de un sueño de destrucción total. ¿Hay alguna referencia a esta...? Es lo que pusieron en su burbuja, informaciones sobre las especies y su funcionamiento. ¿Y por qué le metieron ese sueño, esta información de destrucción total? No, se acuerda. Dejando más espacio en su mente para recordarse, empezar a recordarse más de las informaciones que pusieron adentro de su burbuja. ¿Y qué es ese sueño donde se ve envuelta en una luz hermosa? Es un recuerdo de su planeta. Bien. Es su propia luz. Ok. Ahora vamos a ver. Dijiste que hay una entidad en su matriz. Una burbuja. Una burbuja. Ok. Pregúntele a Mireia si quiere ser libre como lo era antes. Dice que sí. Bien. Entonces dile que todo lo que no pertenece a ella, todo lo que no es ella, tiene que salir de su cuerpo ahora mismo y que se ponga todo delante de ella. Dice no sé quién soy. Ya. Pero tiene que hacer eso. Fuera todo lo que no es de ella. La onda tiene el mismo código que el domo. ¿Entonces? Entonces es una creación holográfica. No tiene ADN. No tiene inteligencia. Todo lo que está dentro de su cuerpo, lo ha echado fuera. Las burbujas y las ondas, los anillos no. Bien. Los anillos también. No salen. Bueno, vamos a ver primero lo que ha salido. Ella es una creadora, como todos. Además está construyendo su libertad imaginaria para escaparse. Es una realidad, otra realidad suya. Dile que abra un portal dimensional y que eche toda esta información afuera. Lejos de ella. Lejos de ella. Abrió una luz con sus ojos. ¿Y? Como un láser. Y ya, se fueron todos. ¿Ahora qué quedan? ¿Sólo las esposas? Los anillos. Los anillos. ¿Dónde los tienes, estos anillos? En cada auricular. ¿Cada oído? No, dedo. El dedo cuatro. Ah, anular. Ah, sí, anular. Ok. ¿Y para qué? No sé por qué me salen conceptos tan siempre de la cabeza. ¿Tan simple? Que me salen conceptos tan simple. Anular auricular. No sé por qué me confundo sobre conceptos tan simples. ¿Para qué servían esos anillos? Tengo que ubicar a quien pertenece. Vamos al momento donde se le implantaron esos anillos. Vete a ese momento. Se peleó con su esposo y se acostó. Llorando. Tengo la sensación que vienen del esposo a través de él. Cuatro años, hace cuatro años que no tiene. ¿Y qué problema le está procurando estos anillos energéticos? Es como si él había compartido su sufrimiento con ella y ella lo aceptó con su voluntad. ¿Quiere compartir sufrimiento con alguien más? ¿Con quién sea? No. Pues entonces te diré, fuera también esos anillos. Fuera por un portal dimensional. ¿Tienen que romper el pacto que hicieron los dos? ¿Cuál es el pacto? Él le pidió ayuda durante una noche. Duermen. Cuando duermen juntos es como si las energías se mezclaban. No sé si es buena idea dormir con alguien. Voy detenido. ¿En este caso qué está sucediendo? Salen de sus cuerpos y es como si entran uno en el otro. ¿Cuál es el pacto? Como si tenían miedo de ir hacia afuera de la casa. Como si estás en un lugar no conocido y que tienes miedo de poner un pie delante del otro. Así que te quedas así encima de tu cuerpo y no mueves. Y como el otro está al lado, tú lo sientes. ¿Cuál es el pacto que hicieron exactamente? El esposo le pidió ayuda y ella le dijo que dice que no podía aguantar el sufrimiento de su pasado. Pero este pacto, ¿qué está procurando a ellos? ¿Qué problemas? ¿Cuál es? Baja frecuencia. ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Cómo comparten un peso energético el karma del esposo? Pregunta a Mireia si quiere compartir el karma del esposo. Dice que no quiere más. Bien. Entonces, nada, dile a Mireia que anule estos acuerdos. Este pacto. Y dime qué sucede. Está destruyendo los anillos. Ella entiende que la materia tiene cuerpo si tú lo deseas. Cuando no veas más estos anillos, dímelos. No veo nada más ahora. Bien. ¿Y cómo ves a Mireia ahora? Debilitada, pero libre. Bien. Dile que suba sus frecuencias hasta su valor ideal. Ella sabe cómo hacer porque se acuerda de todo. Bien. ¿Cuándo ha llegado a unas buenas frecuencias? Dímelo y seguimos. Sí. ¿Cómo lo ves ahora? Está bien. Está reconectada a ella, reconectada a lo que le gusta. ¿Y ves esta forma de desdoblamiento que viste antes? No. ¿Ve la rubia que vimos antes en principio de sesión? No. No la ves. Y ahora observa, Mireia, después de la muerte de este cuerpo físico. Dime a dónde va, qué hace cuando salga de este... Cuando saldrá de este cuerpo. Va a andar un tiempo en la tierra, porque siempre... Siempre se van con bajas frecuencias, temiendo la muerte. Pero... Pero se acordará de su lugar de origen y se irá hasta allá. ¿Y síguela? Dime si va a disfrutar de su lugar. Sí, forma una, uno, con todos. Y ahora que ella ha hecho esta experiencia, ¿quiere decir algo? A ella misma que está escuchando Puskai, por ejemplo, a su parte consciente. No, se iría, dice que no es necesario. Ella, parte física, entendió todo. ¿Y cómo ves su vida física en el futuro de Mireia con estas condiciones? Mucho mejor, porque no sé. Es como si antes la fragilidad, este hueco energético que sentía, permitía a ella de absorber en su ambiente las energías de los demás negativas. Ahora será más fuerte que nunca. Más cerrada, más con sagacidad. Menos emotiva y con más control de su órgano principal. Órgano principal. De su corazón, sí. Muy bien. Entonces ahora, Aurora, desconecta de todo, de todos, de Mireia, de todos. Vamos a regresar al presente, donde estoy hablando. Cuento de uno a cinco. Y a cinco vas a estar en el presente. ¿De dónde hablo? En el presente. ¿Eh? Sí, en el presente. Uno. Tu cuerpo se está haciendo muy ligero. Muy ligero. Lo sientes hacerse cada vez más ligero. Y te sientes muy bien, como flotar, volar, libre. Dos. Sientes tu cuerpo que recobra su fuerza, su energía. Te sientes cada vez más presente, más fuerte, más enérgica, más bien. En tu cuerpo, tres. Tres. Sientes una sensación de bienestar en todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Cuatro. Estás bien, relajada, tranquila. Contenta. Contenta. Cinco. Abre los ojos. ¿Cómo estás, abuelo? Bien. ¿Estado de ánimo? Bien. ¿Físico? Bien. Normal. ¿La boca? ¿Reseca? No. Ok. Mireia, ¿puedes activar tu micrófono, si quieres? Sí. Aquí estoy. ¿Quieres decir algo? Sí. Quiero decirle que le doy las gracias a los dos, porque, la verdad, me siento más libre ahora. ¿Sí? Sí. Yo tenía, en el subconsciente, yo sabía que yo en algún momento me iba a sentir libre, y lo estaba esperando a ustedes. Yo todavía estoy investigando en esto, porque cuando una esencia está completamente libre, y lo sabe todo, en el sentido que tiene acceso a toda la información, no entiendo por qué todavía se deja llevar por sitios donde viene encarcelada. O sea, no sé si es una voluntad, no lo sé esto, no lo sé, pero pasa, y estoy investigando en eso. Bueno, yo le agradezco a los dos, que, bueno, ya me hicieron consciente de lo que es, de mi esencia, y yo ya, yo sentía eso. Lo sentía, pero no estaba segura, ahora sí, ahora estoy 100% segura. Y gracias, porque no quería contratos con, con kármicos, no quería nada de eso. Quiero volver algún día, volver a mi esencia. Mireia, ¿tú quieres que se publique la sesión? Sí, ni un problema. Ok, entonces saludamos, y quédate online, no te vayas un poco rápido. Ok. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.